oración para agradecer por mi primer empleo señor primero que nada gracias por ayudarme a encontrar este nuevo trabajo el evangelista san mateo en el versículo 21 dice ayúdate que yo te ayudaré lección muy cierta que nos dejaste gracias por permitirme ganarme el pan con el fruto de mi propio esfuerzo y poder aprender el valor de esforzarme para obtener mis propias cosas padre amado yo sé que esta nueva meta no será nada fácil pero gracias porque el trabajo dignifica al hombre y lo mantiene ocupado en cosas buenas y no le da entrada al mal señor lléname de paciencia y sabiduría para aprender y hacer mi labor diaria bien hacer una persona proactiva dinámica y eficiente en mi lugar de trabajo señor también te pido por mis nuevos compañeros de trabajo para que me tengan paciencia y yo a ellos también padre espero tener un jefe bueno y justo también te pido para que me ayudes a permanecer firme en tus mandatos y tus designios y que por ningún motivo pueda corromperme o utilizar mi puesto para hacer algún acto que vaya en contra de ti señor cuando esté confundido guíame cuando esté cansado energízame cuando esté turbado infúndeme con la luz del espíritu santo que el trabajo que hago y la forma en que lo hago me traigan fe alegría y una sonrisa con todo lo que estaré en contacto hoy y además señor de mi vida cuando salga de este lugar de este lugar de trabajo derrama tu misericordia sobre mí en dice a mi familia y que mi hogar esté en completo orden como cuando lo dejé te agradezco todo lo que has hecho todo lo que estás haciendo y todo lo que vas a hacer en el nombre de jesús oro con mucho amor y agradecimiento antes de iniciar mi primer trabajo dame la fuerza que debo tener antes de ponerme a trabajar con amor y confianza en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y Gracias por ver el video.